La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor esté con ustedes Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados Señor Jesús, Tú que viniste a reconciliarnos con el prójimo y con el Padre, Señor te empiezo Señor Jesús, Tú que sanaste las heridas del pecado y de la división, Cristo ten piedad Señor Jesús, Tú que intercedes con Tu Padre por nosotros, Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Diosos y potente y misericordioso A cuya gracia se debe el que Tus pies puedan servirte digna y laudablemente Concedernos caminar sin propiedos hacia los bienes que nos tienes prometidos Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y venga contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo Estos tales acabarán en la perdición Porque su Dios es el viento Se enorgullece de lo que deberían averganzarse Y solo piensan en cosas de la tierra Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo De donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo En virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas Hermanos míos A quienes tanto quiero y extraño Ustedes, hermanos míos amadísimos Que son mi alegría y mi corona Manténganse fieles en el Señor Palabra de Dios Palabra de Dios Vayamos con alegría al encuentro del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Qué alegría sentí cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí en Jerusalén Jubilosos delante de tus puertas Palabra de Dios El encuentro del Señor A ti, Jerusalén, suben las tribus Las tribus del Señor Según lo que a Israel se le ha ordenado Para alabar el nombre del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Sí, con el Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Había uno de esos hombres rico que comía un administrador El cual fue jocado ante él de haberle malgastado sus bienes Lo llamó y le dijo Es cierto lo que me han dicho de ti Dame cuenta de tu trabajo Porque en adelante ya no serás administrador Entonces El administrador se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo esfuerzos para trabajar la tierra Y me da vergüenza pedir mi uso Y hacer lo que voy a hacer Para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despide Entonces fue llamando uno por uno a los doctores de su amo El primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió Cien barriles de aceite El administrador le dijo Toma tu residuo Date prisa y haz otro por cincuenta Luego preguntó al siguiente ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió Cien sacos de trigo El administrador le dijo Toma tu residuo Y haz otro por ochenta El amo tuvo que reconocer Que su mal administrador había procedido con la dignidad Pues los que pertenecen a este mundo Son más hábiles en sus negocios Que los que pertenecen a la luz Palabras del Señor No voy a pedirle a Dios Es normal que las personas una vez que llegan a la edad Empiezan a preparar sus testamentos Porque quieren partir de este mundo Y quieren dejar las cosas arregladas Para muchas personas es extraño Que aún estando con vida Ya estás planeando tu funeral Ya estás planeando qué vas a hacer Qué lectura se van a leer Todo ese tipo de cosas Sin embargo tiene un sentido Y el sentido es Hacer las paces Y dejar este mundo en paz Si entendemos El evangelio del día de hoy Tiene mucha relación Con hacer la paz Para mucha gente El evangelio es extraño Porque no entienden a qué se refiere Sin embargo Si lo vemos desde el lente De una persona Que está por dejar este mundo Y quiere dejar lo mejor posible Como dicen Para poder llegar a la salvación ¿Qué va a hacer la persona? Bueno Voy a juntarme Con aquellas personas Con las que yo tuve una discusión Voy a tratar de hacer las paces Con esas personas Y con todos aquellos A los que yo ofendí Voy a tratar De sanar Las heridas Que yo he causado Durante esta vida Si nos ponemos la atención Eso es lo que está haciendo El administrador Cuando está diciéndoles A los deudores De su amo Reduciéndoles Reduciéndoles El costo De las cosas Es lo que está haciendo Cuando nosotros Cometemos ofensas Entre nosotros Estamos ofendiendo A nuestro amo Que es el Señor Entonces ¿Qué nos cuesta A nosotros? Hacer las paces Con algo que ni siquiera Es nuestro Sabríamos En cierto aspecto De seguir el ejemplo De este administrador Y aún Aún cuando no estamos Cerca de morir Y Dios quiera Estén muy lejos De esa fecha Estemos preparados Constantemente Perdonando Perdonando Y sanando Las heridas Que yo he cometido Y tratar De perdonar Aquellos Que me han causado Heridas Muchas gracias Y website Aún hermanos y hermanas presentemos nuestras súplicas a Dios y damosle por la santa iglesia de Dios para que la mantenga en la unidad en la caridad mutua y en el fervor roguemos al Señor y damos por nuestra nación que aún no decide quien es el ganador de las elecciones para que se reciba esa noticia en la paz en la armonía y se llegue a un diálogo y a un entendimiento roguemos al Señor por todos aquellos que padecen necesidad en su cuerpo o en el alma o están turbados en el espíritu para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo roguemos al Señor vamos a pedir por todos los difuntos especialmente por todos aquellos que están nombrados en nuestra nuestra novena de los santos difuntos para que el Señor les conceda el descanso eterno roguemos al Señor y damosle al Señor por todos nosotros y por esta comunidad para que hagan la paz entre hagamos la paz entre nosotros mismos roguemos al Señor escucha a Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concednos lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén homenaciendo amor Amén bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito sea el Señor 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 la ofrenda pura, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Vientia, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió tus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo partió y lo de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el cáliz de los pecados. Hagan esto, es conmemoración mía. Este es el misterio del arte. Así pues, Padre, acelerar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Dios Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de mí. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. ¡Gracias a Dios, Señor, 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de ti, mi paz es doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes Nos damos fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad a nosotros, por el derecho de Dios, que quitas el pecado del mundo Amo Dios Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Dichosos los invitados a la cena del mundo Oración para la comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del alma Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Gracias. Gracias. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Gracias.